Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos aquí hoy en este, for all time's sake, es una barra aquí en Berwyn. Y tengo aquí a ese Víctor. Buenas noches. Buenas noches. Y pues bueno, hoy vamos a tener un episodio y vamos a hablar sobre el tequila. Lo más rico que viene de México, ¿no? O bueno, una de las cosas de México. Y este, vamos a hablar sobre el tequila, qué tipo de tequila nos gusta, qué guapo en el tequila. Y este, ojalá les guste este video. No se les olvide de darle like. ¿Están listos? Listo. Ok, Víctor, dale. No, 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 no. Que onda guys, ¿cómo están? Gracias por estar conmigo de nuevo aquí en mi canal. Hoy les tengo un episodio muy, muy padre. Estoy con uno de mis mejores amigos, este, Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Kevin. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí con nosotros, la verdad. Es un placer, todo el tiempo, ya sabes. Ok, ok. Y pues bueno, para decirles un poquito sobre Víctor y yo, básicamente lo conocí hace como, no sé, como hace unos seis años. Trabajamos juntos, trabajamos juntos, he aprendido mucho de él y ojalá haya aprendido un poquito de mí, no sé la verdad. No, 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 no. Bastante. No, 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 no. Bastante. Sí, es bien. Sí, sí, sí. Y bueno, pues hoy vamos a hablarles de tequila, de una de las cosas más ricas de México, ¿verdad? Claro, y es una de las bebidas más populares que ¿quién no disfruta? ¿Quién no disfruta el tequila? Yo creo que es una de las más populares en todo el mundo. Alguien que no se puede resistir y hoy vamos a hablar un poco desde dónde viene, a qué sabe y sus favoritos. Perfecto. Y mis favoritos. Exactamente. Eso básicamente para los que no saben o no sé dónde vives, pero tienes que saber sobre tequila. Entonces, te vamos a hablar un poquito sobre el tequila blanco, el tequila reposado y el tequila añejo, ¿verdad? Claro. Entonces, para ser llamado tequila, tiene que venir de cinco regiones, específicamente de Guadalajara, Jalisco. Y básicamente el tequila blanco es tequila que no ha sido como añejado, se puede decir, ¿verdad? Entonces, fue destilado y literalmente después fue embotellado. Directamente a la botella. Correcto, correcto. Porque lo más seguro es que Kevin, que es muy popular, se está temiendo en otra parte del mundo, Guadalajara, Jalisco, está en México. Entonces, es bien importante que sepan que el tequila tiene que ser producido y embotellado en México. De otra manera no se puede llamar tequila. Exactamente. Y lo mismo es como tequila blanco, tequila silver. Después de eso tenemos el tequila reposado. Entonces, el tequila reposado es, se puede decir añejado, como te digo, entre mínimo 60 días a 364, o menos de un año, para ser llamado reposado, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y es algo de las características del tequila y sobre sus age, sobre sus etapas. Es muy importante saber, más que nada a ti que te encanta el tequila también. Me encanta el tequila, es lo más lindo. La edad del tequila va a diferenciar el sabor, el color, la textura del tequila. Pero no por ser silver, más que nada para que toda la gente a una pequeña colación. No por ser silver, no por ser reposado, no por ser añejo, le va a cambiar la calidad al tequila. Correcto. Las etapas del tequila se hicieron para el paladar, desde cada persona es diferente. Hay personas que les puede gustar desde el añejo, el reposado, y hay gente que le encanta la primera etapa del tequila, que es el blanco. A mí me encanta el reposado y el añejo. El tequila reposado, bueno, tener un poquito de notas como, no sé, tipo de vainilla. Es depende del barril que han usado para en sí añejar este tequila, que le da un saborcito muy rico. Uno de mis tequilas favoritos es este, clase azul reposado. Increíble. La verdad, es de lo más delicioso, ¿verdad? O sea, te lo tomas solito. Es una, el tequila clase azul, para las personas que lo tratan de ubicar o reconocer, es una de las botellas, es uno de los tequilas con una presentación única, porque estamos hablando de una botella de cerámica. Hecha o pintada a mano, creo, es artesanal, ¿no? El tequila está hecha a mano, su sabor es increíble, es increíble, es tequila, no necesita nada más, más que disfrutarlo. Sí, incluso la botella dice, guárdalo como un florero, tiene una campana encima, en sí, es un tequila muy, muy rico. La gente que lo ha probado, nunca me ha dicho, oh, no me gusta, porque la verdad es delicioso, en sí, es sí. Es lo máximo, es lo máximo, es uno de los, yo creo que es uno de los mejores tequilas que podríamos decir de México. ¿Qué tequilas te gustan a ti? ¿Qué tequilas son de los que, oh, me gusta tomar, o así, porque incluso tú me introdujiste a uno que yo no conocía, me dijo, compra ese, está muy rico, y se llama San Matías. San Matías. San Matías. Mira, San Matías, si no me equivoco, tiene varias diferentes presentaciones de tequila, aquí en Estados Unidos, o en Chicago, nada más conocemos uno que es el que yo conocí también, es el Casamigos Extra Añejo, que viene en un envase negro, pero Casas San Matías creo que tiene incluso hasta mezcal. A mí me encantó la textura de este tequila, porque es fácil de tomar, fácil de tomar, tiene unos aromas increíbles, y el sabor, el sabor es muy suavecito. Entonces sí, tienes razón, porque el tequila San Matías sí se me hizo muy rico, incluso también me lo trato de tomar solito, no lo hago como, por ejemplo, como una paloma que tengo aquí, que está deliciosa, me la hizo mi jefe, eso gracias para estar viendo esto, y a ti te hizo un tipo Mai Tai, ¿verdad? O algo así con este, con Malibú, o algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué otro tequila te gusta, aparte del Matías? Mira, antes de San Matías, para mí mi preferido, e incluso todavía, si no tengo San Matías a la mano, Kevin, para mí siempre, Herradura ha sido uno de los, Herradura ha sido el tequila al que nunca le he podido decir no, y siempre puede ser mi primera opción, tal vez, pues siempre ha sido mi preferido, Herradura. Mira, he probado otros, he probado otros, tal vez, igual que tú, este, no necesariamente a veces te tienes que ir con las marcas de tequilas más populares, o más caras. Correcto, correcto. A mí me ha gustado la Herradura, o hay un tequila que incluso vale 21 dólares en la botella viejo, que se llama Hacienda Vieja. Hacienda Vieja, oh, uno de los más populares, yo digo, tequilas viejas. Yo hace tiempo que lo probé y me quedé, dije, wow, es increíble, es increíble, está muy, muy rico. Y salen unas bebidas muy ricas con este de tequila también, Hacienda Vieja siento que tiene muy buen sabor y va con lo que quieras hacer en el tequila, ¿no? Pero, retomando otra vez, lo más importante, recuerden que el tequila, el tequila es para cada tipo de personalidad y paladar de cada persona. El que a ti te guste, otro tipo de tequila, aparte del que a él le gusta o a mí me gusta, no quiere decir que estás tomando un tequila equivocado. Porque ahorita el tequila es tan popular, o sea, tienes gente como Pete Diddy que tiene el de León tequila, George Clooney que tiene Casa Amigos, Katie Castillo también tiene su propia línea de tequila. Honor tequila. Jenny Rivera, para normales chonas. Que descansen fácil. Yo no he probado, yo no tengo bendiciones o no tengo un motivo para tomarlo. Pero sí, pero sí, y este, el que sigue es el tequila añejo, entonces el tequila añejo es un tequila que va a ser añejado en diferentes barriles que usen, depende, pero mínimo es de un año a tres años, que es lo que yo entiendo sobre el tequila añejado y este va a tener un poquito más sabor como a caramelo, va a ser un poquito más oscuro. Sabes que esos son mis preferidos, por eso tal vez me gusta la herradura porque su textura y su sabor y su color es un color como un sly miel, como un sabitito y su textura y su sabor es como, si no me equivoco esta herradura está también añejado en Oakwood Brows, si no me equivoco, si no me equivoco hace tiempo todavía lo decían en los barreres de B&B, entonces su textura, su color y su sabor es increíble de verdad para las personas que nunca lo han probado, es un poco caro, no vamos a negarlo, pero eso es algo seguro, es algo muy seguro, vale la pena, vale la pena, herradura les va a encantar a prácticamente yo estoy seguro que a todos, no hay una persona que no le vaya a gustar este tequila, no hay hierro, no hay equivocación con este tequila, para mí es el preferido, he estado experimentando y le recomiendo herradura y que prueben, a veces usualmente casi nomás compramos el tequila más popular, como patrón o algo así, pero eso he escuchado cosas, no sé que cierta sea, pero que ni siquiera es un tequila de de veras, que es como clon o algo así, nada más que es muy bueno a marketing, lo han mencionado, han invirtiendo mucho dinero en hacerlo muy popular y que todos sepan de patrón y no es de que sea malo, porque yo no digo que es malo, la verdad, he tomado patrón, incluso me gusta patrón, pero ahora ya que soy un poquito más de tequilas, veo que hay diferentes tipos de tequilas y tienes que checar que te gusta a ti, como dice Victor, si no, porque le gusta el herradura, te va a gustar a ti, o por ejemplo a mí de tequila añejo, a mí me gusta Fortaleza, siento que está muy rico, don Julio, siento que también está muy rico, pero hay diferentes tequilas, depende de tu paladar, como dice Victor, que tienes que probar tú mismo, no? Si, 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 y una recomendación, si eres tequilero, si eres mexicano y te encanta disfrutar tus tequilas, una recomendación bien grande, más que nada es como, cuando vayas a las liquors, prueba, si no has probado uno, cómpralo, no gastes tanto, tal vez, cómpralo, pruébalo y a lo mejor ese es el perfecto para ti, Exactamente, ese es el perfecto para ti, solamente así descubres los sabores, los colores y cuál es el tuyo, cuáles son los tuyos y lo más importante también para la gente que le gustan los mixers, a veces el tequila más caro, tú lo sabes, tú preparas unas bebidas muy ricas, aquí en tu canal donde él prepara unas bebidas increíbles, pero te vas a dar cuenta que a veces el tequila más caro o el más popular no es el que hace el sabor más bueno en el trago, Claro que no, entonces eso es importante, si, si, incluso yo me enteré de eso de una forma medio rara porque mi amigo Rodrigo que he hecho videos con él también, este, me dice que hay que comprar un tequila y era creo Hacienda Vieja o algo así, o no sé si era, que era, que era, que era, anyway, era un tequila popular que lo usan mucho en cocteles y yo dije, quiero el añejo porque el añejo tiene que estar el más rico y el añejo es el que va a estar mejor para las bebidas y me dijo mi amigo no, porque esto no tiene nada que ver, bueno, no me importó, compré, el tequila añejo, hicimos bebidas y la verdad no me gustó para nada, o sea, le quitó el sabor y bueno, de menos ya vi que no porque es añejo, porque es reposado o blanco, es lo mejor, o sea, tiene todo que ver con lo que a ti te gusta, no era una buena combinación, exactamente, no se combinó bien, si, 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 eso es bien importante, es bien importante, creo que a las personas que nos gusta el tequila lo hemos descubierto, que a veces el tequila más caro o el más popular no es el que va a ser el mejor mix, mix con su bebida favorita, y nosotros tenemos experiencia con tequila porque hemos tenido varias fiestas endemoniadas que tenemos bastante tequila, chequen su página para qué significa, para las personas que no saben y que lo van a ver, qué significa una fiesta endemoniada, para endemoniada, oh my god, y lo más importante, abajo, abajo, dejen su comentario cuál es su tequila preferido, exactamente, déjenos abajo cuál es su tequila preferido, y de esa manera tal vez nosotros podemos conocer tequilas nuevos, y tomarnos tequilas contigo, quién sabe, no, bueno, sí, 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 nosotros vamos a estar aquí en todo Chicago, si no hay videos, más videos, y en, si alguien gusta, puede introducir cualquier tequila que a ti te guste, sin pena, sin pena ni gloria, como decimos en México, o tú, el tequila preferido abajo, nosotros vamos a chequear, y vamos a, tal vez podamos hacer un video hablando sobre ese tequila, o si has tenido experiencias malas con tequila, como, oh, no me gusta tequila porque no sé, me hizo pelear, o me hizo vomitar, y no, también pon, qué ha pasado contigo, y tu experiencia con tequila, y si, no, no, sí, el tequila, y este, donde te pueden encontrar a ti, donde, donde puedo buscar a ese Victor, ahí, en el internet, en las redes sociales, mira, ahorita, ahorita, más, más adelante, te voy a dejar mis páginas, para que lo adhieras, no me la sé, yo creo que ya me va a ir de tequila, no, 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 yo lo pongo por aquí, o algo así, en tu cara, y aquí te pueden, te pueden seguir sin problema, pero, pues, por lo pronto, pueden encontrarme en mis páginas sociales, en Facebook, que es Victor Jiménez, ahí pueden agregarme, y ahí vamos a estar subiendo los videos que hagamos con aquí, con el Gran Kevin, con el Gran Kevin, para más, este, y muy pronto vienen más sorpresas, vamos a estar hablando de tequila, de muchos más temas, dejen su, dejen sus comentarios abajo. Sí, qué tipo de bebidas les gustan a ustedes, incluso si hay una bebida que les gusta hacer, voy a hacer un video con él, este, sobre hacer margaritas, porque él también es este bartender, y tiene experiencia haciendo bebidas, o él sabe qué, va con qué, entonces vamos a hacer un video sobre cómo hacer una buena margarita, ponerle diferentes sabores, o incluso que piquen, una margarita que piquen, o algo así, depende, puede ser una margarita, no sé, con Don Julio 70, no sé si has probado Don Julio 70, pero... Don Julio 70, ¿es el que viene el de este plateado? Sí, 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 sí lo he probado. Ese es ahorita uno de los favoritos. Fíjate que esa es una de las cosas también, que, o sea, le estaba diciendo a Kevin, que esto parece una locura, o algo ilógico, pero pues la mayoría de la gente también, Don Julio, ¿quién no conoce a Don Julio? Claro, claro, uno de los más populares en sí. No voy a decir que es malo, pero nunca ha sido uno de mis favoritos, el único que me gusta es Don Julio 19 42, y para la mayoría de la gente es uno de los mejores que vende, a ti te gusta, ¿no? A mí me gusta Don Julio 19 42, siento que Don Julio 19 42, que es un tequila añejo, está muy rico, tiene un poquito como, no sé si nada más soy yo, pero un poquito como de, como spice, como que está un poquito más fuerte, si lo sientes un poquito, no feo, sabe rico, me gusta, no me entiendan mal, pero siento que sí tiene como un poquito más, como spice, un poquito más fuerte cuando te lo pasas, porque yo me tomo mi tequila solo, no le pongo nada, cuando estoy hablando de tequila como clase azul, a 19 42 no lo voy a echar a perder, porque eso se disfruta así solito, pero sí me gusta, siento que está muy, muy rico. Es una cosa, perdón que te interrumpa, que ven bien importantes, y es recomendación, no es cambiar tu forma de tomar, que sea claro, pero si vas a comprarte un tequila ya reposado añejo, la recomendación es, si quieres descubrir realmente si te gusta, y si es el tuyo, trata de tomártelo a sipi, como decimos, solo, 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 para que puedas descubrir realmente su sabor, su textura, su color, es la única, podría decir que es la única y la mejor forma de darte cuenta si es el tequila correcto para ti, porque a veces como repetimos, pongan atención, pongan atención lo que estás diciendo, como a veces repetimos, a veces el tequila te pueden dar el mejor, pero si te lo, a veces si te lo tomas mixteado, a lo mejor no vas a descubrir, entonces a lo mejor vas a decir, no me gustó, pero no sabes realmente por qué no te gustó, o por qué no es para ti, o por qué no es para ti. O también si estás bien tomado, si ya estás como ya mareándote, cuando ya estás 86, no tomes buen tequila, o bueno, haz lo que tú quieras, pero siento que ya en este nivel ya estás perdiendo ya, así te den el tequila del well, no va a importar, te vas a ver bien, porque pues ya estás muy, muy tomado, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero tienes razón. Pero también sabes que yo te he probado yo tequilas que mis tíos me han traído de México, o sea, yo sé que todo el tequila viene de México, pero obviamente en México venden ciertos tequilas. Hay más variedad, hay más variedad, eso es cierto, hay mucha variedad, yo me he quedado sorprendido, como dice Kevin, te quedas sorprendido porque aquí, a pesar de que ya el tequila ha crecido bastante, ya no es lo mismo, ni significa lo mismo la palabra tequila, y te das cuenta ya hay muchos, el concepto del tequila y de los bares latinos ha crecido y ha cambiado para bien. Especialmente aquí en Chicago, o sea, tenemos una de la población más grande de latinos, yo creo, y obviamente todos saben que hay mucho latino aquí, y sí, como dices, o sea, hay ya mucho bar de tequila, incluso restaurantes específicamente tequila bar, o lo que sea, ¿verdad? Sí, pero eso es bien importante, fíjate que me he dado cuenta que, como dices tú, a pesar de eso de que hemos crecido, no hay la cantidad de tequila ni la variedad que hay en México, te has dado cuenta, y más si tú estás allá en México, te vas a dar cuenta, porque es increíble la variedad de tequilas que hay en México, y buenos, y buenos. Yo probé uno que me gustó mucho que era Siete Leguas, yo no lo he visto aquí más que en México, a lo mejor ahí lo tienen, no sé, pero Siete Leguas me gustó bastante, no me acuerdo de los nombres de otras botellas de tequila que trajo mi tío de México, y o sea, delicioso, era tequila blanco, dije, bueno, va a estar medio fuerte, no, en serio estaba suavecito, estaba rico, lo estaba disfrutando, y era blanco, o sea, como te digo, no tiene que estar reposado, añejo, el blanco estaba muy, muy rico, y es de la diferente variedad que tiene mi México, ¿no? Algo de lo más hermoso de México, con la variedad de tequila, de gente, de su comida, algo increíble, sí, 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 si no estás viendo de otra parte del mundo, visita el México, tomen tequila, y conozcan algo, algo diferente, algo rico, algo único, se van a enamorar de México, y se van a enamorar de tequilas, la verdad, incluso hay unos tequilas, que aquí no es muy popular, pero lo que he hablado yo aquí con mucho americano, en la barra, es de que, oh, he probado tequila, pero una vez yo me he comido hasta el gusano, o el gusano, que el famoso gusano, o el mezcal, o el tequila, he visto tequilas con gusano, pero la verdad, no se los recomiendo, no es algo que yo haría, o sea, no tiene nada que ver, si van a comer gusanos, que son los gummy bears, o algo rico, eso es como, como mito, no sé, no sé, era algo artesanal, no sé, no sé, realmente donde yo soy, en México, a mí nunca me tocó ver las botellas con gusano, ¿verdad? no, nunca me tocó, pero sí escuchaba, pero no sé si es el mito, la verdad, no sé si va en contra de la salud, si sea bueno, un gusano en tu tequila, no sé, maybe es la suerte, pero yo personalmente, no me lo tomaría, ojo, no lo recomendamos, si usted lo quiere probar y calar, hágalo usted, hágalo usted, esté consciente, en sus cinco sentidos, si empieza a, ¿cómo se dice? a alucinar, o cómo se dice? a ponerse medio loco, si ese gusano está más borracho que usted, es tu responsabilidad, probablemente, va a tener una experiencia totalmente distinta, a la que, a la que ha tenido, y bueno, pues este, estamos con la tequila, entonces siento que, es tiempo de tomarnos un shot de tequila, ¿qué piensas? ¿quieres un shot de tequila o qué? si, ok, tengo aquí con, mi papá nos va a dar unos shots, tenemos cazadores, tequila reposado, que, muy muy bueno para las palomas, en mi opinión, y este, eso es cuando ya estás bien pedo, ya, bueno, en mi opinión, cuando ya estás bien pedo, ya este, estás como listo para un shot, y no importa, eso es algo que no está mal, pero, también cuando estás esperando algo, para un, algo rápido, algo rápido, un shot, ok, entonces el primero que nos va a dar, es el 1800, sale, como podrán ver, si notaron, los colores, son totalmente diferentes, entre el 1800, y el cazadores, porque uno es silver, como lo pueden ver, es de lo que estábamos hablando, hace rato, silver, pueden ver su color, y cazadores, obviamente, su color es más caramelizado, color, como más miel, y estoy seguro, que obviamente, van a hacer, una textura, y un sabor diferente, claro, pero eso lo vamos a descubrir, ahorita, ahorita, en vivo, y vamos a ver, pues la reacción, de cada quien, salud, salud, salud para ustedes, no se les olvide, de darme like, suscríbanse, sigan, cheers, está rico, pero, si lo siento, como te digo, está un poquito más, un poquito dulce, yo lo siento un poco dulce, no sé si estoy mal, una de las cosas tequila, que me gusta, es que calienta el cuerpo, como el mezcal, y sientes como llega, hasta tu estómago, y hasta como que te abraza, tu estómago, fíjate que para hacer un estudio, yo nunca había probado, Lady Hunter, pero el reposado, el reposado, y no estaba como uno, no me sabe mal, pero no era uno de mis favoritos, antes que probé el silver, es diferente, si les gusta la sensación, del agave, si les gusta realmente, la sensación de el agave, ahí dice 100% agave, entonces, este les va a encantar, para la gente que les encanta el agave, este les va a encantar, y este, está muy muy bueno, para chat, yo digo que está bien, o incluso hasta para hacer unas bebidas, no sé, como, no, está muy bueno para hacer bebidas, exactamente, es un tequila perfecto, para hacer bebidas mixtas, yo no me lo tomaría así, como, sipping, no, pero cada quien, para chat, o bebidas mixtas, está perfecto, cada quien se toma, su bebida, o su alcohol preferido, como guste, de los expertos de aquí, pero recuerden que cada quien, si te gusta, tomarle la botella, le toman, y no es que tenga prisa, pero si gustan, pasamos al siguiente tequila, ok, perfecto, ok, 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 no, es nada más simple, para comprobar, las diferentes, texturas del tequila, y sabor, me serví mucho, perdón, es que ese es para el house, entonces este va a ser, este, castadores reposado, está, como les digo, está añejado, de 60, a 364 días, o sea, menos de un año, y vamos a ver, qué tipo de textura es, que, qué tan diferente es al 1800, para empezar, vieron que el color es totalmente diferente, ahora vamos a probar, la sensación que provoca, en tu paladar, salud, wow, verdad, diferente, si se siente, la diferencia de textura, y el sabor, lo sentí yo más suavecito, sentir que no me lastimó, no sé si por ser al segundo, pero, si se siente más dulcecito, el sabor, la pregunta aquí es, para ti, que vamos a empezar contigo, Kevin, cuál de estos dos, te gustó más, no vamos a decir, cuál es mejor, o cuál es más malo, cuál te gustó más, a mí me gustó más el cazadores, siento que, si me dan, una opción, de tomar un shot, de cazadores al 1800, si voy a tomar, cazador reposado, porque me dio un poquito, de dulcecito, no me lastimó tanto, la garganta, y es un buen tequila, a ti, mira, 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 pues yo, sencillamente, yo soy más simple, sin tantas calorías, porque como sé, que está un poquito, más acaramelado, tiene más calorías, un poco invitado, perdón, yo, eso es el calor, ¿sabido? Sí, ¿sabido? ¿sabido? Yo prefiero, yo prefiero, yo prefiero el 1800, es simple, y un poquito dulce, 1800, ¿te gustó más? 1800, sí, ¿cuál fue la diferencia, que para ti, te hizo irte por 1800, ¿cuál fue la diferencia, qué sabor, qué sensación, qué, lo dulce, lo dulce, que sabe, en cuanto te lo pones, en el paladar, y que no te quema nada, en la garganta, el agave, alcanzas a probar, la textura del agave, y bueno, pues obviamente, aquí les damos un poquito, de el tequila, que podemos usar, entonces, este, cazadores, en mi polión, fue lo que me gustó, a mi papá, le gustó el 1800, a mí me gustó el 1800, fíjate, ya ves, depende de lo que a ti te guste, o sea, no tiene que ser diferente, es todo lo que a ti te guste, ¿no? Ay, como dice mi papá, este, gracias a, for all time's sake, nos da la oportunidad, de venir aquí, y básicamente, probar sus tequilas, tener el ambiente, desde lo que es, en si hacer una barra, ahorita apenas va a empezar, la hora locochona, no es cierto, si quieren algo, vamos a decir un poco, a mi me encantan, este tipo de bar, porque es uno de los lugares, donde puedes hablar, tener una conversación, con la persona, que te llevas bien, con un amigo, es un poco más íntimo, o sea, como que más, le recomendamos que vengan por acá, y recuerden, ya lo han visto antes, todo tiene que ser con medida, cualquier tipo de alcohol, responsable, responsable, con medida, y este, recuerden, la clave del tequila es, encontrar el que a ti te gusta, encontrar el que a ti te gusta, el precio y la marca, no va a determinar, la experiencia que tú quieres tener, que tú quieres tener, porque incluso Patron es un tequila caro, que yo siento que está, overpriced, pero hay mucho, el espolón, no les digo más con el espolón, es un tequila, increíble, es un tequila barato, que es nuevo, el blanco te cuesta como 20 dólares, el reposado como 25, entonces es algo, muy accesible, muy bueno, y delicioso, verdad, muy, muy rico, y como les digo, gracias, de nuevo, si quieren venir aquí, a For Time's Day, pueden venir, está en Berwyn, de nuevo, gracias a ellos, por dejarnos estar haciendo este video, y ojalá y vengan, porque está muy, muy bonito este lugar, algo más íntimo, más real, se puede decir, más real, sí, sí, me recuerdo a alguien, pero luego vamos a hablar de esa persona, eso es verdad, mira, si quieren una experiencia más real, más tradicional, una buena atención, una variedad de tequilas, hay más, este, hay whisky, vodka, cualquiera que sea tu preferido, si quieres pasar un buen momento con alguien, háblenos nosotros, y aquí vamos, podemos venir, sí, 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 esperemos que se suscriba, compartan del like, y acuérdense que en este video, lo más importante es descubrir, qué tequila te gusta a ti, por favor, dejen su, si pueden dejar su tequila preferido, abajo, en los comentarios, y nosotros podemos hacer un video acerca de, o, o experimentarlo, porque estoy seguro, yo no he probado todos los tequilas que hay, yo quiero probar todos los tequilas que hay, yo también, ese es mi gol, ese es mi gol, se han llegado hasta el final, muchas gracias, se los agradezco demasiado, este, un poquito sobre tequila, gracias Víctor por estar conmigo, gracias, mi nombre es Víctor Jiménez, gracias Kevin por invitarme, y este, vamos a estar haciendo más videos, tenemos que hacer más margaritas, y hacer más bebidas con el tequila, entonces, manténganse, y gracias de todo, pon el like, y hasta luego guys, bye, gracias,